Lo que vas a observar ahora es una detención ciudadana con todos los peligros inherentes a perseguir a un ladrón, reducirlo, como pasa con esta gente. La gente está cansada, cansada de que le roben. Entonces, ¿qué hace? Intervienen de esta manera. Pero claro, escuchen un poco el audio, porque lo tienen retenido allí al delincuente. Lo van a ver, ahí está, cuando llegamos a la vereda. Son los vecinos los que atrapan al ladrón. Un ladrón, como pasa en muchos lugares, ya conocido en la zona. Dicen que roba por la mañana, arranca la mañana, sigue hasta cierta hora del día y después se va, atemorizando a todos los que están allí. Todo se sabe, en el centro, en los barrios periféricos. Sin embargo, hay veces que no se hace absolutamente nada, o que roba, descarta y se va. Y lamentablemente la gente se cansa, pero repito, con los peligros consabidos que hay de que este delincuente está reducido por los propios vecinos, por los ciudadanos, saque un arma de repente. Una de las víctimas es, o ha sido, colega nuestro, Enzo Cáceres, con quien ya estamos hablando. Enzo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen día. Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? Saludando al equipo. Bueno, igualmente. A ver, situanos en el lugar, en la hora y en lo que te pasó a vos también, porque vos conoces a este delincuente. Totalmente. Ayer, cuando nos llegaban estas imágenes, porque esto fue en Plaza Pringles, por calle Córdoba, aquí en la ciudad de Rosario, veíamos este movimiento, nos iba llegando imágenes y demás. Y en un momento, observo bien, cuando muestran la cara del ladrón, me doy cuenta que era el mismo que a finales de marzo me había robado a mí. Cerca de las seis de la mañana, yendo a la radio muy temprano, se me aparece también en el mismo barrio, en el barrio Martín, se me aparece este sujeto, que estaba casi la misma. ¿De qué manera te robó a vos, Enzo? Él agarra por contramano en una casa donde yo venía, venía por casa de Buenos Aires, entre 3 de febrero y 9 de julio, aquí en Rosario, y aparece por contramano, por casa de Buenos Aires, y aparece. En la moto, yo escucho, venía caminando, y escucho que se acercaba una moto, y me habla desde la otra vereda, aunque me dice algo. Yo, haciéndome el tonto, seguí caminando, y ahí cuando me cruza, con moto en mano, me frena, y ahí saca un revólver, me apunta, y dice, dejaste el teléfono o te vuelvo, te vuelve la cabeza. O sea, estamos hablando, Enzo, perdón, primero, que roba solo, que va en la moto, es un motochorro solitario, y que además porta un arma, lo cual hace más peligrosa la situación, pero en un lugar, digamos, transitado. Y además que tiene antecedentes. Más allá de la hora. Además tiene antecedentes, ya se sabe que ha quedado detenido en un par de oportunidades. Totalmente. Esto era antes de la 6 de la mañana, creo que eran 6 menos 10, 6 menos cuarto, que se me pone encima, con la moto, me cruza, me pone el arma, y hace que deje el celular. Lo más duro, por decirlo de alguna manera, es que yo llevaba mochila, también llevaba cosas que iba personales, que iba a la radio y demás, y en un momento me saca el celular. ¿Cuál es el tema? Solamente me roba el celular. No me roba ni la mochila ni otra cosa, solamente el celular. Cuando llego a la radio, consternado, empezamos, yo llamo al 911, tardaron 26 minutos para atendernos. 26 minutos. Ya le robó a 10 personas más. Bueno, cuando llego, me entero también que a un productor, que también venía a la zona de la radio, también le robó el celular, solamente el celular. A unas cuadras también, de donde me robaron a mí. Pero eso no es todo, porque cuando lo comentábamos en la radio, fueron apareciendo también otras personas que fueron pagas. Yo estoy en la misma hora, porque eso no ocurre entre las 6 y las 2 de la mañana, es como que trabaja de 6 a 9. De 6 a 9. Yo no me he ido en el lugar. Pero pará, Enzo, ¿cómo te va, Javier? Sí. A ver, tengan en cuenta algo, porque algunos dicen, ah, se levantan temprano para robar o vienen de gira. El tema es que los delincuentes saben que la gente sale temprano a trabajar y en distintos horarios hay menos gente. No es lo mismo a las 6 que a las 7. Claro. Los de las 6 ya se fueron, los de las 7 empiezan a salir. Es más cómodo robar para poder escapar. Los momentos más seguros para ellos para poder robar. En esa misma mañana, que creo que era un viernes, si no me equivoco, nos enteramos que también hubo 3 robos antes que el nuestro. O sea, la frágora entre las 5 y media y las 6 y media hubo 5 o 6 robos. Esa misma persona. ¿Cuál? Ahora, sí. Uno llama al 911 de la desesperación, porque también mi compañero había sido robado. Llama al 911 y tardaron 26 minutos en la semana. Enzo, parece broma. Bueno, la particularidad que tiene este caso, y por favor, pongamos las imágenes ahora a pleno de vuelta, es que el 911 termina siendo la gente. Y repito, con el peligro que sabemos que esto puede conllevar, porque vos estabas describiendo, Enzo, que este ladrón a vos te sacó un arma y te apuntó. Así fue la detención que nosotros llamamos Ciudadana. Cansados porque lo conocían al chorro. Escuchen. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias, señor. Vale. A ver, lo increíble, Enzo, es que lo que vos posteaste, mucha gente lo decía allí en Plaza Pringles. Este me robó a mí también. Este fue el que me robó la semana pasada. O sea, esta vez lo detuvieron. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar detenido, sabiendo cómo son las leyes en la Argentina? ¿Cuánto tiempo puede estar si a este tipo, a este delincuente, lo redujeron en la calle, pero por ahí se descartó de lo robado? ¿Qué haces? Guillermo, la forma que estoy viendo en la cena, que estoy viendo que me robaron a mí y un montón de personas más, son de este templo. Estamos hablando de, para que se ubique, en un radio de 15 cuadras, como mucho, del Monumento a la Bandera. Estamos hablando de templo. Centro, centro de Rosario. Este barrio Martín, lamentablemente, es tierra de nadie hace mucho tiempo. Porque uno dice, bueno, Rosario, y empiezan a decir algunas zonas específicas. No, hoy, hoy, esto pasa en todos los barrios de Rosario. La verdad que es terrible, la gente está cansada, porque no es solamente en un artista específico, contando ahora, pero también pasa a las 12 de la tarde, a las 5 de la tarde, 10 de la noche. La verdad que es tierra de nadie. Bueno. Hasta, creo que hasta diciembre, el año pasado, enero de este año, veíamos un ciento de policías, y además, después de un momento otro, no se vio nada. No quiero culpar a nadie, simplemente contarles esta realidad que está pasando. Guille, Enzo, perdóname, vos sos periodista y estás describiendo una situación en el contexto de, supuestamente, que algo iba a cambiar, que más efectivos de seguridad iban a llevar, a pacificar un poco la zona. No lo estamos viendo, no precisamente con este caso, que esto tiene que ver con un elito urbano, pero encima, ustedes también sufren esto, y además, en el contexto de amenazas a Havkin, digo, está todo enrarecido, y parece que nadie da con la política que hay que tomar para terminar, no solo con esto, sino también con el tema del narco, ¿no? En Rosario se vive en peligro en cualquier lado, y encima hablás de zonas liberadas, pero que no están lejos del centro. Totalmente. Lo que yo quiero plantear no es que porque sea el centro, simplemente que esto que pasa aquí en el centro, pasa en la entrada de Rosario, en diferentes barrios, totalmente está liberado. Más allá de las decisiones políticas, sinceramente, yo, y hablo por mí, no veo gente en esta zona de la ciudad, no veo un movimiento de policía, ojalá, después de esto, tenga que decir, Guille, chicos, estoy viendo más movimiento, que me retracto de lo que estoy diciendo. La verdad es que no. Igual, Enzo, a ver, acá hay una cosa básica de la investigación criminal, de lo que sea. Cuando era la época, ¿se acuerdan ustedes que robaban relojes? Sí. Hace muchos años, ¿se atacaba qué? Los lugares donde se concentraba la venta ilegal de relojes robados. Los casetes, los pasacassetes, ¿se acuerdan? Allá por los 90, 80 y demás. ¿Qué se atacaba? Los lugares donde se vendían las cosas robadas. Los celulares. Si no se ataca verdaderamente las cuevas, porque algunas sí, obviamente, se desbaratan, pero se abren otras. Es decir, cuanta cueva se desbarata, otra aparece. Porque no es que van desapareciendo, no, no, no. Siguen sumándose. Si no se ataca a eso directamente, pero verdaderamente, esto va a seguir, porque es lo que le pasó a Enzo y al compañero. ¿Qué le robaron? Tenían la mochila, tenían un reloj, tenían zapatillas, le robaron solo el celular. ¿Por qué? Porque es lo más rápido que revenden. Y porque es lo más rápido que se vende. Y porque vos, que tal vez, tenés tu teléfono celular y lo compraste muy barato y sabés que es robado, y sabés que es robado, no te importó. Entonces, todos los tenemos que involucrar en esto. Porque en esto, a él le salió, entre comillas, bien. Porque lo apuntó, le robó y se fue. Pero hay otros que terminan muertos o terminan con una lesión de por vida.